Incrementa el nerviosismo entre ambas jugadoras, finalmente, silbatazo, es Dani, es García, es Dani, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Se empata a través de la vía penal! Con toda la calma del mundo, Capitán Espinosa ejecuta y convierte el primero para la América y la causa del empate. Gol por la salud, con este gol apoyamos con 10.